Estoy empezando a sentir piquetes aquí ¿Aquí? ¿Aquí abajo? Si se viene antes de tiempo sería prematura Siento que se baja cada vez más Tranquila, ya Mi lujo nos tenía que tocar de noche, amor Tranquila, tranquila, ya casi llegamos, amor Aquí, 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 aquí ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mau, bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal Amigos, me vine a grabar este video en este momento Porque está pasando algo muy, muy extraño Todavía estamos a unas cuantas semanas Probablemente a dos semanas de que nazca nuestra pequeña bebé Nasia Ustedes saben ya el nombre Ya estoy muy contento de que podamos decirle por su nombre a nuestra bebé Pues bueno, estoy en el cuarto justamente de Nasia Como pueden ver, aquí está su ropita y todo Todavía no tiene nada de adornos ni nada Si ustedes quieren que hagamos el video en el que decoramos todo el cuarto Hacemos un cuarto de princesas Le ponemos dos pisos Ponemos una resbaladilla Ponemos las paredes de colores rositas bien bonitos Todo eso Si quieren que hagamos ese video Tenemos que llegar a 200 mil likes ya mismo en este video Para que podamos hacer ese video y grabarlo para ustedes Estoy muy ilusionado Porque en este cuarto, en este lugar Va a ser donde va a estar mi pequeña Nasia Estoy muy ilusionado, de verdad Mucho, mucho, mucho Vean este peluchito de elefantito Nada más imaginarme que mi pequeña va a tener este peluche Y que se lo va a pegar y lo va a estar agarrando Y que va a tener el olor a bebé Esta etapa está siendo muy bonita para mí Muy increíble Yo desde el momento en el que me enteré que iba a ser papá No lo podía creer Pero cuando supe que iba a ser niña Esto se fue a otro nivel Las niñas son muy especiales, de verdad Muy, muy especiales Si ustedes quieren que grabe un video 24 horas siendo papá soltero Dejen su like también ya mismo en este video Si llegamos a 300 mil lo vamos a grabar Y voy a grabar todo lo que haga en la noche con ella Cuando le cambie el pañal Cuando le dé su lechita Cuando le dé sus toquecitos en la espalita para que eructe Cuando la duerma Cuando le cuente cuentos Le ponga música Y todo eso Dejen su like ya mismo para que hagamos ese video Pero ustedes se preguntarán ¿Por qué agarraste la cámara Mau? ¿Y por qué estás grabando este video? Lo que está pasando y por lo que yo me vine aquí al cuarto de Nasia a grabar esto Es porque Carla se empezó a sentir mal desde hace un rato Y siento que estoy teniendo una acorazonada No sé si sean los nervios, no sé qué sea No sé si el bebé se va a adelantar No sé si lo que está sintiendo ella aquí Sea algo de que preocuparse Que ya tengamos que ir al hospital No lo sé Pero estoy grabando por si acaso Los dolores de Carla aumentan Y tenemos que ir al hospital Realmente hoy teníamos pensado que fuera una tarde normal Una tarde cualquiera Allá abajo está Danielita y Spy Porque íbamos a grabar unos videos Pero no pudimos continuar Porque Carla se empezó a sentir mal Y yo le dije que se acostara en la cama Y ahorita creo que está dormida Se quedó dormida Vamos a ver si me hace ruido Creo que se quedó dormida Parece ser que tiene un poco de malestares Ahorita les vamos a tener que ir a despertarla Para que nos diga cómo se siente Daniel Spy Póngale pausa a eso Vengan, acérquense Ya ven que les dije que no íbamos a poder grabar hoy Porque Carla se empezó a sentir mal Y que se quedaran aquí un rato en la sala Tenemos que estar pendientes de cómo se siente Carla Porque probablemente se pudiera adelantar la bebé Y pudiéramos tener que irnos al hospital ¿No? Sí, tal vez Sí, tal vez Necesitamos vigilar cómo se siente Carla Necesitamos ver que esté todo bien Y quédense aquí pendientes por si yo les pido algo, ¿ok? ¿Seguro que todo está bien? No lo sé Voy a ir a despertarla Si necesitas algo Nosotros te apoyamos Sí, quédense aquí pendientes, ¿ok? No les suban a la televisión Ya los niños están enterados de la situación Así que vamos a despertar a Carla Para ver cómo se siente Amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? A ver Clarita ¿Qué sientes, amor? ¿Ya bajó el dolor en la panza? No ¿No ha bajado? No, cada vez la siento más dura en la parte de aquí abajo Ay, ya se te ve enorme, mi amor Se ve como más botada de lo normal Mi pancita Estoy sintiendo mis pies bien hinchados Como si se estuviera recargando la bebé mucho aquí abajo Y estoy empezando a sentir piquetes aquí ¿Aquí? ¿Aquí abajo? Aquí Ay, no, mi amor, no Pero todavía estamos como a dos semanas, ¿no? De la fecha que dio la doctora ¿Y desde qué hora te empezó eso? ¿En la mañana no sentías nada? Empecé a sentir como pesadez desde temprano Pero yo creí que porque la bebé se estaba acomodando Y ahorita es cuando más me duele Y cuando más piquetes estoy sintiendo aquí abajo ¿Aquí? ¿Dónde está la parte de acá? Sí, pero ya me tomé el medicamento y no ¿Y no se ve? No, ya no hace cuatro horas ¿Le marcaste a la doctora? ¿Le mandaste mensaje? ¿Te dijo que te tomara? Mi mamá me llamó ¿Y qué te dijo? ¿Qué? O sea Que reposara, que me tomara la pastilla Y que estuviera al pendiente De que no sintiera ningún jalón A ver, espera, ¿sabes qué, amor? Le voy a hablar a la pequeña Para decirle que se espere un poquito Pequeña Anasia Mi amor Mi amor, todavía te falta una semana y media o dos Espérate un poquito más, pequeña Yo sé que tú me escuchas Yo sé que sabes que soy tu papi Todavía no es tiempo Ya te queremos tener aquí Pero todavía tienes que esperar un poquito más Aguanta un poquito más, mi amor Todavía no puede, dijo la doctora Todavía no Porque esos pulmones no están maduros Todavía tus pulmoncitos no están listos, mi amor Para salir Tienes que esperar un poquito Por favor, todavía no Descansa, pequeña Mi amor, estoy muy preocupada Yo también, yo también estoy muy preocupada Porque todavía no es tiempo La doctora dijo que todavía le falta madurar Que si se viene antes de tiempo sería prematura No, 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 eso no está bien Eso no puede pasar Pequeña, aguanta, pequeña, aguanta Sabes que voy a estar aquí contigo al pendiente Y tú tienes que decirme cualquier cosa que sientas, ¿ok? Sí, quiero ir al baño ¿Quieres ir al baño? Pero me da miedo levantarme Sí, sí, tienes razón Yo te ayudo, amor, a ver A ver Despacito, despacito No te apures No te apures, tranquila Tranquila, mi amor No pasa nada Ay, mi amor, ya está muy duro No hay prisa, no hay prisa Ahora sí está muy duro Sí Se te ve muy grande la panza Mira, va a ser súper redonda Más botada de lo que nunca había estado A ver, agarra aire, agarra aire También no te pares tan rápido Porque te puedes marear Vamos Yo te acompaño, a ver, ven A ver, vamos Despacio, tranquilo, mi amor Tranquila, a ver Esto todavía no es tiempo Aquí te espero Ah, sí Creo que le tenemos que marcar a la ginecóloga, amor Estoy sintiendo los olores más intensos y más aquí abajo A ver, ven, amor, vamos Siento como si la cabecita de la bebé se me estuviera impregnando así Ay, no, 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 pequeño Ay, ya la veo Despacio, amor, tú eres muy acelerada, tranquila No, 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 ¿cómo crees? Porque todos los síntomas que tengo Pareciera que apuntan a eso, amor Pero es muy pronto, amor Eso me preocupa mucho No pueden hacer antes de tiempo A ver, ¿qué te dice la doctora, amor? ¿Doctora? Sí, soy yo, Carla No, doctora Los olores no han disminuido Desde que me dijo que me tomara la pastilla y que reposara Ya tiene más de cinco horas Y no han disminuido No, tampoco han aumentado Pero siguen estando así espaciados Y con la misma intensidad Sí, me tomé las que me dijo Y siento que mi panza cada vez se pone más dura y más dura Entre más tiempo pasa, más dura se pone ¿Qué dice la doctora? Que si tenemos algún hospital cerca donde podamos acudir En caso de que empiecen a aumentar los dolores O que sienta que me sale agua de aquí abajo Sí, doctora Tenemos un hospital cerca aproximadamente a diez minutos No, hasta el momento no Ya fui al baño como tres veces Pero no he sentido agua Ni me he manchado de nada hasta ahorita Así a diez minutos lo tenemos Dice la doctora que ella no sabe si podrá estar ahí Porque ahorita está teniendo un parto Pero que cualquier cosa Manda a una persona a un médico de confianza Para que cualquier cosa que suceda Él me pueda atender Que si las contracciones empiezan a aumentar Que vamos a tener que irnos al hospital Sin duda alguna Y que preparemos todas nuestras cosas de una vez Para poder estar alertas y listos Oh no, ok, ok Ok, amigos Ok, mientras que ella termine de hablar con la doctora Yo voy a ir por la maleta para la bebé Tengo que empezar a prepararla Tengo que empezar a preparar las cosas No puedo creerlo No puedo creerlo, no puedo creerlo No puedo creerlo Amigos, estoy muy nervioso Tengo que sacar aquí la bolsa de su pañalera Su ropa, cuál ropa Amigos, estoy muy nervioso Nunca había pensado algo así Nunca había pensado Ay, se me cayó Ay, de los nervios Ay, amor Se me cayó hasta su bolsa de los nervios Voy a empezar a armar la pañalera Voy a empezar a ir por las cosas La ropita más chiquita, ¿no? Lo más pequeño Como cuántos cambios Calcetines Socorrito Ok Sí, 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 sí Amigos, no puedo creerlo No puedo creerlo Que ya vayan a ser mi bebé Necesitamos agarrar la ropa Este está muy grande ¿Qué me llevo? Esto creo que es para cuando esté más grandecita Este A ver, ¿esto de cuánto es? No dice ¿Qué edad es? Bueno, pero se ve chiquito Se lo voy a llevar este Me voy a llevar también este pequeñito También este Este también se ve como chiquito Amigos, estoy muy nervioso Estoy muy nervioso No puedo creer que esto ya esté pasando Ya tenemos pañales No tenemos leche Si nace ya bebé hoy Yo pues voy a la farmacia Y compro la leche Eso es lo de menos A ver, la ropa, los pañales Aquí están los pañales En esta de aquí Las toallitas Para beber Otro poquito de pañales Obviamente no nos vamos a llevar todo completo Pero sí También está Esto, ¿no? Es para las rozaduras También me tengo que llevar esto Las mamilas Las mamilas no las he sacado Ni siquiera de la caja A ver, voy a llevarles a tocarla Para que ella me ayude a escoger Dios mío, yo no sé nada de esto Todavía tengo que agarrar la experiencia, amigos ¿Cómo vas, amor? Ya Ya la saqué Vamos preparando todo, ¿no? Por si sí siguen aumentando las contracciones Para que nos pañales Y los pañales de recién nacidas Mira, tengo esas toallitas ¿Estos son los de recién nacidas? Estoy muy de nervios A ver Tengo que relajarme Todo va a estar bien Me tengo que relajar Por favor, entiéndanme Porque esto es nuevo para mí Entonces A ver Dijo que Un chiquito Tenía su gorrito Es que hay mucha ropita aquí A ver, veamos Ya Ya encontré Miren Esta ropita Es la de para recién nacido Al igual que este gorrito Con esta playerita A ver Está bien pequeña Más pequeña que mi mano Casi, casi Entonces Esta va con este pantaloncito Su gorrito Bien precioso Y voy a llevar también Estos cambios Que es por si Tenemos que quedarnos más días Y por si hace mucho frío O lo que sea Este otro Que es como más afelpadito Este es por si le llega a dar frío Y voy a llevarle a Carla Esta ropita Para su pañalera Amor Aquí traigo ropita de cero meses Está bien pequeñita Esta si es de su edad ¿No? A ver, fíjate Sí Sí, esta es Sí, esta es la más chiquitita Y voy a ir por las demás cosas ¿Ok? Y traeme los pañales Acuérdate Los pañales Las frasaditas Las cobijitas También para envolverlas Sí, sí, sí Y todo eso Sus calcetines También obviamente Necesita calcetines Porque ahorita hace frío Este es el cajón ¿A dónde? Aquí Estos son sus calcetines De recién nacido Véanlos De recién nacida Vean estos también pequeños Y voy a llevarme Estos otros rositas pequeñitos Aquí van a estar Sus piecitos bonitos De mi nena A ver, amor Aquí están sus calcetines Tráeme los pañales Toma Los chiquitos Sí, chiquitos Y los gorritos también Acuérdate Sí, sí, sí Las frasadas A pesar de que Tenemos tiempo y todo Me pone muy nervioso Aquí están Ay, miren Unos guantecitos Para sus manitas Vean Casi está de mi tamaño De mi dedo Gordito Y un gorrito Estos son los pañales De recién nacido Así que ya estamos Así listos Para que Carla vaya metiendo Todo en la pañalera Porque ella es muy organizada Entonces, a ver Aquí están los pañales Mira Y también unos guantecitos Sus trazaditas son estas Ah, no Se me cayó al piso Una Bueno, pero aquí está limpio Está recién limpio todo Y su colchita Por si hace crin También Ahí está Ya traigo aquí Aunque no sé si vayan a caber En la pañalera Porque están muy grandes Estas No lo sé amor Se ven muy grandes Mira Sí Estas son con las que se envuelven al bebé En taquita Y traigo También me hacen falta Su toallita de baño Ah, su toallita Un paverito Ya, las grandes no las metan Porque no van a caber No, no, no van a caber A ver Vamos Ya tenéis vueltas Pero es verdad Su toallita Porque a los bebés Los bañan Cuando recién nacen Voy a llevarme Su toallita rosita De dinosaurio Que es esta de aquí Vean qué bonita Nada más pienso en ella Y de verdad no saben Cómo se me hace el corazón Estoy muy feliz Y a la vez Muy emocionado Y a la vez muy nervioso No sé cómo voy a reaccionar En el momento de verla Por primera vez Una bebé Mi bebé Mi bebé De Carla Una mini Carla Ay no, ya Tengo que concentrarse Y no voy a ponerme a llorar Venga Acompáñame Listo amor Ya está Ya es todo, ¿verdad? Sí Ya le hablé a la mamá de Daniela Desde hace rato Para que venga por los niños Ya no aguanto Porque nos tenemos que ir Ellos no pueden pasar al hospital ¿Qué? Mira, ve Se está poniendo más duro Acá arriba también ¿Cómo crees? ¿En serio? Sí Bueno, ya tenemos todo listo, ¿no? A ver, déjame, a ver Le voy a hablar a Daniela y Spy ¡Daniela! ¡Spy! ¡Vengan! Ya, mi amor Ya, tranquila, tranquila Oigan, nos tenemos que ir Al hospital nosotros Y ya viene tu mamá por ti, ¿ok? Porque Carla Al parecer La bebé va a nacer antes de tiempo Entonces tenemos que ir al hospital Sí La bebé va a nacer antes de tiempo Tenemos que irnos al hospital Y obviamente No aceptan niños en el hospital Entonces ustedes Tienen que quedar aquí O se van con tu mamá Si llega a tiempo Pero nosotros ya nos tenemos que ir ¿Se va a adelantar? Sí, se va a adelantar la bebé Solo mis pantuflas Y mis llamarras ¿Tus pantuflas las rosas? Sí ¿Sí? Las rosas, dos o menos Y las llamarras Ya para que nos vayamos yendo En lo que llega la mamá de Daniela Listo, amor ¿Les ayuda en algo? Fíjate si ya viene Bere ¿Listo, amor? Sí A ver, voy a agarrar la maleta Listo Ya tengo aquí la maleta, amor Sí Ya llegó, Perry ¿Ya? ¿Y mi celular y la cartera? Ya, ya traigo aquí todo La cartera Las llaves de celular Bere Ya vamos a irnos al hospital Porque Al parecer la bebé Van a nacer antes de tiempo ¿Cómo crees? Sí Carla está teniendo Contracciones y dolores Muy constantes Entonces vamos a irnos al hospital ¿Ok? Sí Despacio, despacio Ok, ya tenemos tiempo ¿Tienes las otras llaves de la casa para que cierres? Sí, acá las traigo Ok Amor, ¿qué pasa? ¿Quieres ir más lento? Ay, sí Siento que se baja cada vez más Tranquila, Lola Ahorita ya te subes a la camioneta Y ya tranquila Relajada Sí, despacio ¿Quieres que le salga la camioneta? Sí, por favor Voy Amigos, ya venimos camino al hospital Amor, ¿puedes agarrar la cámara? ¿O crees que te pese mucho? Sí ¿Segura? Pásame ¿Segura? Toma Agárrala ¿Cómo te sientes, amor? Ay, necesito recostarme Ve más despacito, amor Por favor Ok, ok, ¿segura? Sí, porque necesito recostarme un poco hacia atrás Y los dolorcitos siguen y siguen Por favor, bebé Espérate todavía No es tiempo, mi amor No es tiempo ¿Qué está pasando? Ay, aquí traigo sus cobijitas ¿Ya sabes a qué hospital vamos a ir? Ya, ya, ya ¿Ya? Ya, 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 tengo el camino Ok, amor Nos van a estar esperando, ¿ok? Ya está todo listo Ya la doctora ya tiene un médico también ahí Entonces ya todo está arreglado No te preocupes, amor Todo va a estar bien Sí ¿Estás nerviosa? Mucho, muy nerviosa Estoy muy nerviosa Y más, ¿por qué sucedió esto ahorita? ¿Por qué hoy? ¿Por qué en esta fecha? Todavía hace falta tiempo Y no quiero que esto suceda ahorita, amor Ay, ya sé También me pone muy nervioso Porque como todavía le faltan unas semanas a bebé Me da cosa que vaya a estar muy delicada Demasiado O que pueda hacerle algo de daño Nacer antes No lo sé Yo no sé nada de esos temas No va a respirar Me voy a poner A recostar Ok Sí, descansa Respira, respira Y luego nos tenía que tocar de noche, amor Tranquila, tranquila Ya casi llegamos, amor Ya casi llegamos Ay, amor ¿Qué pasa, amor? ¿Qué pasa? Ya están aumentando más ¿Más? Todavía falta mucho No, ya no Ya estamos nada más cruzando este semáforo en el siguiente Damos vuelta a la derecha Y ya estamos a nada Ay, no sé qué está pasando Estoy sintiendo que Ay, ay, ay Que cada vez estamos aquí abajo Respira, respira Yo he escuchado que respires profundo Inhala y exhala Inhala y exhala Ay, estoy en un grado de estrés Horrible Todo estará bien, amor Todo estará bien Ya estamos llegando Ya, es la siguiente cuadra Y ya llegamos al hospital Sí Tranquila, amor Tranquila Aquí de vuelta 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 A la derecha Aquí donde dice urgencias Aquí a la derecha Aquí, aquí, aquí Amigos Entramos al hospital Y directamente el doctor revisó a Carla Y nos dijo que esto fue una falsa alarma Gracias a Dios Ay, gracias a Dios Gracias a Dios Pero me dijeron que tengo que estar a partir de ahorita en completo reposo Porque estas contracciones pueden continuar y pueden empezar a dilatar Y si empiezo a dilatar, ahora sí se vendría la labor de parto y que podrían hacer hasta en casa Sí, no, 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 no Pero el doctor dijo que todo estaba bien Que lo único que tenía que hacer Carla era descansar Que no hay signos de que se vaya a venir el bebé ahorita Entonces nos mandaron a casa Nos dijeron que no tenía casa o que nos quedáramos aquí en el hospital Estamos muy aliviados Muy contentos porque el bebé va a poder esperar hasta su fecha de parto pues indicada La que ya teníamos Esperemos, por favor Esperemos que sí es todo así No, al menos ya tenemos todo preparado, amor, para el día Que ya va a ser en unas poquitas semanas Tenemos que estar muy al pendiente como dijo el doctor Y cualquier otra cosita o lo que sea Tenemos que venir de vuelta al hospital Inmediatamente es lo único que nos dijo Ahorita me inyectaron unas cosas Me pusieron unos sueros por mis venas Y eso me controló más el dolor Ahorita gracias a Dios ya estoy más tranquila Estuve muy estresada Entré en un estrés muy fuerte Casi ya no podía ni respirar del estrés Pero gracias a Dios que nos dieron pues una buena noticia Ya vamos para casa para descansar Sí Vamos Vamos